Un fuerte aplauso para recibir la cantante compositora Viviana Ruiz, bienvenida. Gracias, muchas gracias, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, un gusto estar acá, muchas gracias por recibirme. Bueno, contanos, Madre Selva. Madre Selva es mi primer disco que salió el año pasado en julio y que ahora este jueves 26 en la Sala Balso del Auditorio del Sodre a las 9 de la noche lo vamos a presentar en vivo. Van a sonar en vivo todos los arreglos que aparecen en el disco, eso es como la novedad, digamos, porque fue un disco que ya venía sonando en formatos instrumentales más chicos, algunas canciones, otras no, pero hubo mucho de laboratorio y de experimento de crear en estudio y si bien lo grabamos tocando en vivo y hay mucho trabajo hecho en el equipo con el que participamos, participé en la grabación, es la primera vez que lo vamos a mostrar en sociedad así en vivo, entonces estoy muy contenta. ¿Y qué se siente sacar un primer disco? Muchísimo. Muchísimo. En mi caso, Madre Selva es mi primer disco, pero ya vengo componiendo desde hace mucho tiempo. Entonces hay como algo de concretar un proceso de trabajo que fue muy profundo, porque no sé si largo o menos largo o más trabajoso o menos trabajoso, pero sí como de mucho mirar para adentro y tratar de ver conmigo misma, pero también con el afuera, qué quería decir yo y qué quiero decir yo en términos de canción y también en esto de pensar que un disco en realidad no es solamente un conjunto de canciones, es pensar como en la grupalidad, en lo global, en algo que atraviesa, que navega a través de una y otra canción, que puede ser en términos de un mensaje para decir o un lenguaje sobre el que pararse o un mensaje... O un hilo conductor también. O un hilo conductor. En este caso, en Madre Selva hay mucho de eso, hay mucho de mi historia personal, o sea, de mi vínculo con el lugar en donde crecí, en donde nací, y mi vida que fue desarrollándose, digamos, ¿no? Entonces también hay canciones que hablan sobre el nacimiento de mi hijo, por ejemplo, pero desde un lugar, desde mi cuerpo como mujer teniendo un bebé, ¿no? Amamantando, pariendo, o sea, abordar esas temáticas. Otras que hablan de la muerte, ¿no? Por ejemplo, de ese vínculo con la naturaleza también, ¿no? Esto de cómo a veces la naturaleza nos enseña cosas y eso a veces solo hay que verlas. Por ejemplo, Madre Selva, que es la canción que da nombre al disco que es muy cortita, tiene una frase que hace referencia a la gotita de la flor de la Madre Selva, que es muy chiquita y que queda como colgada como un néctar y que cuando yo era chica jugaba mucho a tomar ese jugo y que jugábamos con mi familia. Y es un jugo como dulce y muy breve. Y en esa canción habla un poco de lo breve, de ese dulzor y de que otras cosas también son breves como un suspiro. En ese caso habla de la dicha o de la alegría, pero pueden ser como muchas otras cosas, esa cuestión como de lo efímero de la vida y como en realidad eso nos interpela, ¿no? ¿Cómo fue la repercusión y la respuesta? Ha sido muy lindo. ¿El entorno de los músicos, del ambiente? Ha sido muy lindo porque para quienes ya venían escuchando las canciones, digamos, hubo una novedad que fue como la vestimenta que tuvieron cada canción. Como los arreglos, los conjuntos instrumentales, la banda. No solamente se reduce a una banda más tradicional, que también hay ese formato, también hay formato yo sola con la guitarra. También hay arreglos de voces unas arriba de las otras o pequeños conjuntos instrumentales como un clarinete y un contrabajo, por ejemplo, o un clarinete bajo y solo voces, juegos así como... Entonces, quienes ya conocían creo que fueron como conociendo algo nuevo, pero al mismo tiempo fue como un salir al mundo, digamos, ¿no? Y yo sé que hay un trabajo que es un poco de hormiga, ¿no? Que tiene que ver con mostrar, con tocar, con hacer... Con un artista en Uruguay, básicamente. Totalmente, totalmente. Y como hay algo sano en ese funcionamiento que me parece como que es lindo, que la música hable por sí misma, que es también esto, estar acá, mostrarla, participar de actividades y tocarla en vivo como es ahora este jueves. Y es como ese trabajo gradual que se va dando y que me tiene muy contento. Y este jueves que vas a tocar en vivo, ¿vas a poder participar también con otros músicos? Sí, vamos a tocar en vivo todas las personas que participaron en el disco, así como íbamos a hacer todos los arreglos de esas canciones tal como se grabaron, con la frescura del toque en vivo. Y también van a haber otras canciones, algunas que yo ya venía haciendo de antes y otras que son estrenos y que las voy a tocar. Así también en esa variedad instrumental, a veces en banda, a veces sola, a veces en formatos acústicos de guitarra, de cuerdas de nylon y contrabajo. O sea, la idea es como transitar por distintos climas, un poco representando lo que pasa en el disco, pero con más canciones. ¿Cómo hacés para dejar a la compositora? Porque obviamente, como vos decías, al principio vamos armando canciones, pero después tiene que pasar a la dirección, que es la misma persona, para decir, bueno, encontrémosle ese hilo conductor, ese vínculo, esa armonía entre todas las canciones. Es un doble juego que descubrí por primera vez en este disco. O sea, me di cuenta que haciendo un disco, hacer un disco, por lo menos por cómo lo viví en este caso, la producción artística también la hice yo, en ese caso compartida con Ernesto Díaz, que es un compositor y músico con quien dialogamos muchísimo en esto de qué va a haber atrás de este disco, o sea, como en esta cosa más conceptual y profunda. Y un poco lo que planteamos fue, bueno, que atrás esté yo, digamos, que más allá de todo eso esté mi identidad, mi persona. Y me pareció muy divertido, como un juego muy divertido, ese rol de salir y entrar, de mirar. De alguna manera cuando se compone se hace un poco eso mismo, porque se está adentro de lo que se quiere decir, pero todo el tiempo se está saliendo a ver cómo se ve de afuera. Pero a veces también puede llegar a que te gane la composición, porque lo que estás haciendo lo estás sintiendo, y después te das cuenta que no tiene nada que ver con... o no va a jugar en ese equipo de ese disco de canciones. Tal cual. Bueno, en realidad, por ejemplo, en eso había canción... El disco fue muy planificado, había todo un esquema de trabajo, pero también en esto mismo que pasa en las canciones, y que pasa en la vida misma, por más que planifiquemos, las cosas pasan. Y como esto de estar como atentos y atentas a lo que se va escuchando y va pasando para modificar y hacer cosas para eso, para que no gane como la idea sobre lo que pasa y ver. Después hay otra parte que es, bueno, un porcentaje de, está, yo esto quiero que vaya, ¿no? Como esto... Esto tiene que ir. Un poco de insistencia, de capricho creativo, que me parece que es algo que siempre tiene que estar. ¿Y qué te inspira, Vivi? ¿Para crear? Sí. Creo que hay algo como de radar, ¿no? Como de contacto con... O sea, lo que me inspira para las canciones son, sin duda, emociones profundas que he vivido o que he visto que han vivido otras personas o que veo que están, ¿no? Como que digo, está, me encantaría escribir sobre esto, hacer una canción sobre esto. Eso es lo que me inspira. Entonces, en ese sentido, el mundo de las posibilidades es como bastante amplio. Después lo otro es qué hacer con esa inspiración, ¿no? Que ahí viene la parte del trabajo, de sentarse a crear. Ponen ahí una canción que se llama Paisito, en el disco, que es, bueno, yo quería hacer una canción que hable sobre Uruguay y que habla un poco sobre la historia del Uruguay. Entonces, agarré frases de canciones, de algunos símbolos patrios, de dichos, de cosas así, de cosas de los libros de historia, y como que las modifiqué y las metí en una canción. Y para eso, las metí dentro de un formato de texto que se llama Décimas, la pensé como una canción bailable, además. Entonces, después de esa inspiración que fue quiero esto, me inspiraría, me inspira a escribir sobre esto, entra en todos los casos, en todas las canciones, el sentarse a ver cómo logro hacer eso. Entonces, ahí hay mucho trabajo. Mucho tiempo. Claro, mucho tiempo de escribir, de buscar palabras, de buscar sonoridades, de trabajar las armonías. Yo compongo, además, guitarra y voz. O sea, toco, canto y voy creando la melodía. ¿Eso tiene que ver con la investigación musical? ¿Tiene algo que ver o no? Tiene, porque, además, me desempeño en el área como de la investigación de las músicas, sobre todo las músicas tradicionales, pero no solo, las músicas de Uruguay. Y en ese sentido, me siento como que eso es también otro material que me ha permeado en el tiempo y con lo que me gusta investigar y jugar. Entonces, en eso tiene que ver, porque a veces si agarro la guitarra, me voy yendo para lugares que digo, bueno, esto suena a una milonga, aunque no parezca. Esto suena, bueno, en el disco hay una canción llamada Detrás del cielo, que es un cielito, que es una especie musical muy vieja, digamos. Está hecha con saxofón, con guitarra eléctrica, con batería. O sea, como también en esa cosa de, esa inspiración que a mí me ha dado conocer esas músicas más tradicionales o, bueno, incluso en las músicas del Uruguay ya como interés musical, siempre sí la llevo a la creación. Porque me parece importante esto de que tenemos como un montón de información, bagaje, a partir del cual nos nutrimos, ¿no? Hay una parte de eso que nos viene porque, bueno, nos tocó crecer en distintos lados a distintas personas y otras que vamos como eligiendo, a medida que vamos creciendo, como en todas las áreas de la vida, ¿no? Para eso hay que ser músico o música. Después, que nos dedicamos a la música, también tenemos como esto de querer buscar más referencias musicales a partir de las cuales nutrirnos. Y ahí, en nuestro país, hay muchas referencias que para mí son muy inspiradoras, ¿no? También como en esto respondiendo a lo que decías hoy y que está bueno como esto de dialogar también con eso. Y a mí me encanta, me divierte mucho. Precioso va a ser el espectáculo de Diana. Entonces va a ser en la Sala Hugo Balso, el Auditorio Nacional del Sodre, el jueves 26 de mayo a las 21 horas, entradas en ventas por Ticanto. Pasado mañana. Pasado mañana, falta poquito, ya en la recta final. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantar una canción que se llama Reencuentro, que en realidad es lo que les decía. El disco, yo venía tocando las canciones en guitarra y voz. Esta es la única que quedó en su versión guitarra de cuerdas de nylon y voz. Ahora la voy a hacer con esta, pero... Reencuentro. Llegarás aquí, volverás por fin, desalojarás un dolor hundido y constante. De nuevo te encontrarás con cartas que al despertar te dejaré escritas en la mesa cuando me vaya temprano. Después reconoceré canciones que sin querer traerás tarareando cada tarde cuando llegues cansado. Reaparecerá el temor de amar. Queremos vestir para desvestirnos como antes. Te querrás quedar, dejaré de huir. Podremos juntar otra vez dos rumbos distantes. De nuevo te encontrarás con cartas que al despertar te dejaré escritas en la mesa cuando me vaya temprano. Después reconoceré canciones que sin querer traerás tarareando cada tarde cuando llegues cansado. Llegarás aquí, volverás por fin, desalojarás un dolor hundido y constante. ¿Quién iba a decir que ibas a venir, que iba a revivir el viejo rincón que inventaste?